En poder de las autoridades indígenas del municipio de Pueblo Bello, permanece Omar Gil, señalado de raptar a su propio hijo, un bebé de tres meses. Hasta el corregimiento de Minas de Iracal, se trasladó la policía de Pueblo Bello, Cesar, para atender la desaparición de un bebé de tres meses que fue raptado, al parecer, por su propio progenitor. La denuncia la instauró la madre del menor de edad, Sila María Solís, perteneciente a la etnia huigua, quien señaló a Omar Gil, padre del menor, de raptarlo y separarlo de sus brazos. Somos Sila María y yo estoy pidiendo ayuda, que mi marido se llevó mi hijo esta mañana y yo no sé a dónde lo tiene, yo no sé a dónde está, por eso estoy pidiendo ayuda, porque quiero saber de mi hijo, a dónde está. Y él se fue esta mañana y regresó en la tarde y yo subí allá, lo que me dijo el juez, que lo había regalado y que si quería verlo, que tenía que darle plata yo, para poder ver al niño y no me dijo más nada. Y mire, vea, cómo estoy, que esta mañana él me lo hizo, me maltrató, me pegó y después me mandó para donde mi mamá. El antes mencionado fue apresado y puesto a disposición de la Casa de Gobierno de las autoridades arhuacas. Hacia mediodía de este martes, el bebé fue hallado por las autoridades y trasladado hacia un centro de salud donde fue valorado y posteriormente entregado a su progenitora. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.